Y en este hermoso paraíso como es la playa Ritoque de Quintero, estamos iniciando el programa más visto por los marinos, más visto por los portuarios, por los tripulantes, por toda la gente que ama el mar. Y aquí nosotros, con Empresa Océano, haciendo conciencia marítima nacional desde este lindo lugar. ¿Sabe que esto está ubicado a más de 600 kilómetros de Concepción? Y cuando se produjo el terremoto y tsunami del F-27, 10 horas después del terremoto, a esta playa llegó un tsunami. Aquí en la quinta región, el fenómeno fue captado por el video de uno de los vecinos del lugar. ¡Miren cómo se viene saliendo el mar! ¡Apúrense! ¡Píguenla, píguenla! ¡Se viene el mar! ¡Mira, sácale foto! ¿Te vamos a echar una foto? ¡No, la cago! No la voy a poder creer esta guá. ¡Miren cómo se viene el agua! ¡Miren cómo se viene el agua! ¡Se trajo un auto allá! ¡Miren cómo se sale el mar! 8 y media de la mañana, 27 de febrero del 2010. En Ritoque. El agua está pasando para las casas. Aquí estamos encerrados. Estamos tratando de pasar. ¡Miren! ¿Quién iba a imaginar que el tsunami llegaría también hasta Quintero, hasta la quinta región, 10 horas después? ¿Estamos preparados en Chile para este fenómeno? ¿Tomamos todas las medidas pertinentes? ¿Podría ocurrir nuevamente un fenómeno vacío mucho más fuerte? ¡Mira, sáquita! ¡Mira, sáquita! ¡Mira, sáquita! ¡Gracias!